Oigan, señores, como lo prometimos, como se lo dijimos al inicio del programa, ya está con nosotros el cantante chileno Beto Cuevas. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden ver? ¿Cómo estás, Póker Wendy? Encantado de estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contento porque estoy lanzando aquí en México mi nuevo sencillo, que es una canción que se llama Digan lo que digan, originalmente grabada por Rafael hace 53 años, pero ahora vuelve en clave de rock. Así que muy contento y en un ratito más voy a hacer un showcase para los fans y para la gente de los medios de comunicación. Oye, Beto, la verdad es que esta nueva versión de un clásico de clásicos como Digan lo que digan está muy buena, pero cuéntanos cómo fue que surgió esa idea de hacerla ahora en rock. Bueno, es imposible hacerla exactamente igual porque si no sería simplemente una copia. Rafael es un artista que tiene en su música y en su voz mucha personalidad, entonces la idea era ponerle un poco, imprimirle mi sello y musicalmente también traerlo un poquito más cerca a mi mundo musical. Entonces buscamos de diferentes formas, en algún momento hicimos una versión sinfónica, pero lo que mejor funcionó fue justamente ese toque de las guitarras eléctricas que suena bastante bien y que viste y le da una nueva vida a esta canción, que además es una canción con una letra muy positiva y el video, si lo han visto, se pueden dar cuenta que es un video muy inclusivo. Oye Beto, eres un chileno que amamos en México y que yo creo que ya tiene parte de su corazón mexicano, definitivamente haces colaboraciones con grandes artistas mexicanos, pero ¿qué se viene para ti aparte de esta gran versión de Digan lo que digan? Bueno, cierro el año con esta versión de Digan lo que digan y ya para el año que viene saco otro sencillo porque me gusta esta idea de ir sacando un sencillo a la vez y ya cuando tenga suficientes sencillos rotando, pues sacaré un disco, un EP, no sé cómo vaya a ser, pero sí, estoy muy contento de hacerlo de esta manera y he tenido la suerte de tener mucho apoyo por parte de radio, los fans también que siempre están ahí al pie del cañón apoyando y echando porras, así que muy contentos por eso también.